Qué raro esto, ¿no? De estar aquí otra vez. Pero bueno, así son las cosas. Aquí estamos y aquí seguimos. Daniel Lara en cualquier momento debe hacer su fulgurante aparición. Así esperamos que sea. En todo caso, muchísimas gracias a la gente que ya está en sintonía de este espacio a través de RCR750.com. RCR750.com también nos puedes ver a través de nuestro canal en YouTube. En YouTube nos buscas como RCR750 o Radio Caracas Radio. Y bueno, así además puedes acceder no solamente a los episodios anteriores de Y así nos va, sino a toda la programación de esta maravillosa emisora. Ahí están Gregorio, está allá y trabajando con mucho cariño para ustedes, como siempre. Y bueno, aquí estoy dando una fe de vida. Hay gente que decía yo no creo que realmente tú estés todavía en Venezuela. Hay gente que dice yo creo que eso es un parapeto que tú tienes ahí montado y entonces como en Zoom y en esas transmisiones ahora que se hacen por Internet, uno puede montar un backing y entonces sale la escenografía de RCR. Seguro que tú te fuiste y tú no estás en Venezuela. Bueno, aquí estoy más vivo que nunca. Aquí estoy desmintiendo esos rumores falsos, falaces y malintencionados. No, mentira. Mira, hay muchas cosas que decir. De hecho, yo estoy un poquito amanecido, no porque estuviese de rumba, sino porque ayer estuvo interesantísimo el cierre de las elecciones, que todavía no es cierre, sino que todavía eso está vivito y coleando. De las elecciones de medio término, de mitad de mandato en los Estados Unidos o como se conoce allá de las midterm. Y bueno, eso está en pleno desarrollo. Estuve hasta las tres y media de la mañana en eso. Y bueno, aquí estamos y aquí seguimos. Creo que Daniel está ya conectado con nosotros. Daniel, buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenido. Claro. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, doctor. Bienvenido. Oye, qué honor. Por tenerme en su programa, de verdad, que me siento. No, no, tú me vas a dar rating a mí, imagínate tú. Qué honor. No, no, no creo, doctor. No creo que lleguemos a tanto. Viste las elecciones, Daniel, de Estados Unidos. En realidad, debo confesarte que no a profundidad porque he estado algo atareado hoy, pero sí vi una de las cosas más importantes. Vi que en efecto, Ron DeSantis no solamente logra revalidar su mandato en la Florida, sino que se logró conjurar los intentos de algunos personajes, como por ejemplo en Georgia, donde se pensaba que la candidata a la gobernación demócrata podía dar un batacazo. No lo logró. Y además de eso, se tienen unos datos interesantes. Yo leí esta mañana en el creo que es el diario que más se dedica aquí en Europa. El diario en español, el diario ABC. Es el que mejor se dedica al tema de la política de los Estados Unidos, sobre todo cuando se trata de el tema hispano. Tienen unos buenos expertos allí en ese tema en particular. Y el titular que lanza el ABC en la mañana de hoy es venezolanos y cubanos inclinan la balanza electoral a favor de los republicanos. Imagínate tú eso. Sí. Y se decantaba fundamentalmente por el tema de la Florida, del estado de la Florida, por la significación que eso puede tener para el proceso electoral venidero a las presidenciales. De hecho, el mismo diario da el triunfo de Ron DeSantis y la la amplitud con la cual logró la revalidación de su de sus mandatos como la mayor amenaza a la al regreso de Donald Trump. Inclusive Donald Trump hizo eventos electorales en la Florida y sin Ron DeSantis. Y se burló de Ron DeSantis incluso previamente. Bueno, pero eso es de Ron DeSantis. Que tiene un ingenio Trump para ponerle sobrenombres a la gente. O sea, casi en mi top de gente que le pone sobrenombres a la gente estás tú y después está Trump. ¿Qué le dijo? Ron DeSantimonios. Claro, el juego de palabras es porque el santo, el santis, que es como en latín, ¿no? Realmente no es en inglés. Tiene una excepción también, o los gringos lo entienden como que es una cosa de beatitud, de santificar y tal. Entonces le puso Santimonios porque es como un santo poseído, ¿no? Le puso Ron DeSantimonios. Ah, o sea, ya empezó a atacar a DeSantis. Antes de todo esto, Daniel, y después hizo un meeting luego y entonces parece que le llamaron a botón a Trump, lo cual uno no lo ve en el mapa porque a Trump no hay quien le ponga parado, pero pareciera que alguien le dijo, mira, ya va, aguántate ahí. Entonces en el siguiente meeting lo nombró por su nombre de pila, pues, y fue un tono más respetuoso, pero agarró eso, fue en un meeting previo, creo que fue en la Florida, dijo, bueno, por ahí está Ron DeSantimonios, que tiene 10, 15% de las encuestas, estoy yo que tengo 70%, pero ahora lo de ayer cambia todo el panorama, como tú dices, Daniel. Bueno, lo que no sé, porque en todo caso, acuérdate que hay una cosa bien particular. Para empezar, lo que más ha llamado la atención los analistas sobre el voto en el estado de la Florida es el tema del condado de Miami-Dade, que históricamente había sido un condado de votación demócrata. Y en esta ocasión DeSantis inclusive ganó allí. Además, hay que recordar que Ron DeSantis en su primer mandato ganó por la mínima, ganó por números muy bajitos, frente a un ex gobernador que competía por el Partido Demócrata después de haber sido gobernador por el Partido Republicano. Entonces, todo eso lleva además a unas cosas que en pequeño también revelan determinados asuntos sobre todo sobre el voto de los venezolanos y colombianos, que también hay una votación importante allá, donde gente que votó en el Dóral, en las zonas duras donde se encuentran exiliados venezolanos y colombianos y en las zonas duras donde se encuentran la comunidad cubana en la Florida, el voto que fue demócrata y que se mostró demócrata en las elecciones que resultaron eligiendo a Biden, pues se voltearon a favor de los republicanos en una muestra clara de rechazo a lo que ha ocurrido en cuanto a las políticas de Joe Biden. Es una posición donde yo voto por los republicanos, pero no me gustó votar por Trump y por eso no voté por Trump. Entonces, eso de alguna manera, eso va a dejar sus lecturas allá a futuro. Pero además hay otra situación interesante. Recuerda que en los Estados Unidos, que es un país muy grande, que tiene 50 estados, con un estado libre asociado, donde la política es a veces por regiones y a veces por condados y a veces por municipios y a veces por sectores, no es del todo fácil que un gobernador, por muy grande que sea el estado, sea conocido a nivel nacional. Por esa razón, cuando tú revisas las campañas de los que han sido gobernadores, cuando intentan ser candidatos presidenciales, son muy cuesta arriba. Porque normalmente tienen mucha tribuna en medios regionales y en algún momento pueden tener una tribuna nacional, bien sea porque están asociados a algún presidente o algún evento de alcance nacional, o bien sea porque es un estado que proyecta a sus gobernantes. Es el caso de California, por ejemplo. En California hay una tradición de gobernadores que han aspirado a ser candidatos presidenciales o de dirigentes de alcance nacional que han querido resucitar su carrera después de un varapalo buscando ser gobernadores de California para relanzar su carrera. Fue el caso de Richard Nixon, que fue uno de los grandes fracasos de Nixon. Cuando Nixon pierde las elecciones con Kennedy en el año 60, él intenta mantenerse a flote y se lanza a gobernador de California. Él era de California, era de Wittier. Se lanza a gobernador de California y pierde y al perder se retira. Reclamando, por cierto, el maltrato que había sufrido por la prensa. Bueno, lo habían hecho añicos durante su campaña y él decidió retirarse. Se retiró de la política y se dedicó a negocios personales hasta que lo van a buscar a su casa y lo sacan. Mire, usted tiene que ser candidato porque si no, esto no va para ninguna parte. Eso fue justamente antes de que Reagan fuese gobernador de California. Eso fue, en efecto, antes de que Reagan fuese gobernador de California, que Reagan tuvo ahí unos mandatos interesantes. Reagan venía de ser el presidente del sindicato de artistas, que en California es una cosa poderosísima. Claro, porque estamos hablando que en California está Hollywood, nada más y nada menos, está la industria del arte y el espectáculo. Bueno, luego recuerda el caso de Schwarzenegger. Claro. Cuando Schwarzenegger deja temporalmente el espectáculo y se va y se lanza en medio de una coyuntura en la cual existía un problema terrible. Bueno, hubo un referendo revocatorio en contra del gobernador que estaba en ese momento. Y bueno, el desastre de ataque, Schwarzenegger apareció y siendo republicano, el tipo ganó. Es el último gobernador republicano que ha tenido California. Allí en California hizo vida política también sin llegar a tan altos niveles, a niveles más bajos, Clint Eastwood, por cierto, republicano también. Fue alcalde, creo, de un municipio, una cosa así. La proyección que da esa gobernación es interesante, pero, por ejemplo, el que se consideraba el gobernador con mejores números y más exitosos de los Estados Unidos para el año, para los finales de la década, los 90, era el gobernador de un pequeño estado, que era el estado de Vermont. En este momento olvido su nombre. Siempre se me olvidó su nombre a veces muy pichirre. Ese personaje, él fue gobernador del estado de Vermont y Vermont tenía unos extraordinarios números en cuanto a seguridad social, en cuanto a seguridad personal, en cuanto a calidad de vida. Y eso, de alguna manera, lo colocó a él como empezó a agarrar prensa. Es decir, oye, pero en estado de Vermont hay una calidad de vida superior al resto del país y tal. Y empieza a conocerse a este señor John, no me acuerdo. Y el tipo se lanza por la nominación demócrata y se da la sorpresa, que es lo que normalmente se espera en la tradicional contienda interna de los partidos en los Estados Unidos, que el tipo gana el famoso caucus de New Hampshire. Del super martes. Y de, no, 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 las primeras, de Iowa o de New Hampshire, una de las dos, las primeras, las primeras que se hacen. Ah, porque el super martes cuando ligan ya va más avanzado. El super martes puede variar porque meten varias. Cuando gana las primeras, que normalmente son los caucus de Iowa o de New Hampshire, yo no recuerdo cuál de los dos fue que él ganó, y el tipo gana y se convierte eso en un suceso nacional. Claro. Porque dice, oye, el tipo ganó la primaria y el tipo se lanza. O sea, eso fue de, si no recuerdo mal, esas fueron las previas, yo creo que fueron las de Al Gore, creo que fue. Ah, debe ser, tú debes estar hablando de la fórmula de Al Gore, este, John Edwards. No, no es John Edwards. John Edwards venía del Senado, creo. No, 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 que desapareció. Yo creo que fue, no, yo creo que fue antes, yo creo que fue, yo no recuerdo. Este señor, este señor después lo nombraron, cuando él gana ese caucus, da un discurso tan disparatado. El tipo no controla, porque por supuesto, fue una sorpresa, el tipo no controla, el tipo empezó a brincar y a pegar gritos. Eso es como cuando Clinton, Daniel, viniendo de Arkansas, termina siendo gobernador, ¿no? Pero en el caso de Clinton es distinto, porque en el caso de Clinton es distinto, porque en el caso de este señor, que él empezó a pegar gritos en esa cuestión, o sea, quedó como una cosa pintora, es que el tipo después perdió y se tuvo que retirar. Sí, al punto que no recordamos su nombre. John Howard, creo que es él. John Howard, ok. Creo que es él. Él después lo nombraron presidente del Comité Nacional Demócrata. Ok. Donde creo que está todavía ahí, ¿no? No recuerdo bien su nombrita, lo voy a buscar con más calma. Y tienes el caso de Clinton, pero es que Clinton venía de un estado anónimo, es Arkansas. Sí, sí. O sea, ¿quién sueña con ir a Arkansas? Supongo que ni Hillary. No, Hillary siempre fue candidata por Nueva York, recuerda. Desde paso, ¿no? Siempre. Entonces, él fue gobernador de Arkansas, pierde una reelección y se vuelve a lanzar y vuelve a ganar. Entonces, hubo todo un tema allí y luego él se lanza en medio de una situación distinta, ya que no era la Guerra Fría, George Bush no padre de la cosa. Entonces, fue el tipo de la creación ahí del muchacho versus talta y el tipo la pegó y bueno, termina. Pero el caso de Jimmy Carter, por ejemplo, Jimmy Carter era gobernador de Georgia. De Georgia. Y Jimmy Carter gana por una carambola del destino, porque si a los republicanos no le hubiese pasado todo lo que le pasó con Nixon, con Ford y todo lo demás, oye, Jimmy Carter ni siquiera hubiese sonado. Es decir, la proyección de un tipo en la gobernación, Ron DeSantis, como no, ganó en la Florida, sí. El tipo es conocido, sí. Pero, ¿conoce la gente de esos estados del centro de los Estados Unidos, del medio oeste de los Estados Unidos? ¿Saben quién es ese señor? ¿Confían en él? Pues se ha metido, se ha metido en los otros estados, Daniel. Le hizo campaña. No se puede meter en los otros estados, ni un mal, porque ese señor tiene que gobernar a la Florida. No, 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 claro, pero lo hizo... Eso no es Venezuela. Eso es en Venezuela donde tú ves a los gobernadores entrepiteando en los otros estados. En los estados no te tiene que gobernar a su estado. Como el de fuerza vecinal, ¿no? El de Chacao que va hasta Margarita y hace unos actos allá y tal. Bueno, y se va manejando un camión de foscuca. Exacto. Que ese camión es tan vergatario que ese camión atraviesa el agua. Aquí me dice Leonardo Landaeta, que estoy hablando de Howard Dean. Howard Dean. Es el tipo que se me olvida siempre. Pero es un tipo tan pichirre. Tu punto es, Daniel, que como puesto de partida, una gobernación no es lo habitual para proyectar una candidatura nacional en los Estados Unidos, sino más bien un puesto en el Senado, dirías tú. No, no, no. Ni una cosa ni la otra. Es que en realidad hay una cantidad de cosas. Yo lo que te estoy diciendo es que para saltar de una gobernación a la presidencia, eso no es una cosa que es automática, porque no es lo mismo ser gobernador. Claro, el gobernador de la Florida sí. Bueno, George Bush, hijo, fue gobernador de Texas. Pero su hermano fue gobernador de la Florida y no lo logró. Que era la gran promesa republicana hace unos años, ¿no? No solamente era la gran promesa republicana. Hermano, el apellido Bush encima. Jeff Bush. O sea, dos presidentes encima. O sea, ese tipo era conocido. No lo logró. No lo logró. Claro, estaba el demonio Trump de por medio. Pero yo creo que todo está por verse todavía. Bueno, esto a propósito de que, Daniel, y por esto después podemos seguir hablando. Es que el tema es amplísimo y ni siquiera hemos hablado de cómo va cerrándose la carrera del Senado y de la Cámara. Pero vamos, al regreso, cuéntanos tú que estás siguiendo. Sí, porque me anoché con eso. Dale, sí va. Vamos al corte comercial y ya venimos con más de y así nos va. Escucha y así nos va. Con Daniel Lara y Leomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, arroba RCR 750. La radio que se ve. A tuplata.com.be la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami, sin ningún costo adicional. Sí, sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be. Con promoción del servicio de Pickup gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando y así nos va. Cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández. Solo por RCR 750 AM. Bueno, aquí está Alba Medina enardecida porque Alba está pletórica porque ganó De Santis ayer y dice no, Ron De Santis tiene reconocimiento nacional ya. En efecto, es que De Santis estuvo haciéndole campaña a algunos candidatos. Claro, yo lo que creo, lo que sí creo, Daniel, es que no se puede, pero ni por asomo decir que De Santis tiene el mismo reconocimiento nacional que tiene Trump. Y por eso es que hay mucha gente que dice que casi que lo natural es que Trump sea otra vez candidato y que De Santis sea candidato a vicepresidente. Pero lo de ayer parece que cambia un poquito la película. Mira, si Ron De Santis, si me estás escuchando, atención. Sí, porque a veces escucha el programa. Si Ron De Santis se monta en una campaña de republicanos a la Casa Blanca y con Trump no lo vamos a lograr, cuidado porque el tipo puede darte una sorpresa. Además de eso, de Ron De Santis tiene todo el perfil, el perfil que les encanta a los estrategas políticos para armar un héroe y un líder. El tipo fue militar, fue héroe de guerra, tiene tres muchachos, fue pelotero, tiene una familia bonita, es un tipo que no se le ven máculas por ahí. Bueno, seguramente le conseguirán algo que tuvo una novia a la que le metieron un empujón, un abejo, que se yo, o que se echó su fumadita de marihuana a un amigo de bachillerato. Esas cosas que le consiguen a los republicanos de vez en cuando. Pero además de eso, tiene algo muy importante, Neymar, que te lo decía el otro día, desde mi punto de vista, que todo el mundo sabe cómo piensa el señor. Todo el mundo sabe que él es un tipo conservador, que él cree en el modelo tradicional de la familia, que él no está de acuerdo con la política con respecto al aborto desaporado, que tiene sus previsiones con respecto a cierto tipo de cuestiones con el tema transgénero, con el tema de darle, de permitir a menores de edad que se hagan la transición de transgénero. Todo el mundo sabe que tiene esas previsiones. De priorizar la economía ante todo. Pero él no anda pegando gritos con eso. No, el tipo tiene una gestión, Daniel, que es lo increíble. No es, o sea, ya él puede decir que él no es un conservador de manual, o sea, y que él no es un conservador teórico. Es que el tipo hizo una gestión en el inmenso estado de la Florida, basado en todo lo que él dice creer. El tipo lo puso, como tú lo acabas de explicar detalladamente, lo puso en obras. Entonces, incluso el tipo puede decir, es que yo ni siquiera, primero no soy un tibio, segundo no soy un hablachento. Es decir, yo no es que digo una cosa y hago otra, porque me atreví a hacer lo que no hizo prácticamente nadie. Por ejemplo, durante la pandemia, abrir el tema del Estado a la economía, de no pedir lo que llamaban la mascarilla obligatoria en la Florida, que eso puede ser visto bueno o malo hoy, a la luz del tiempo y del espacio, pero lo hizo. O sea, el tema es que el tipo se decidió a hacer una cantidad de cosas. Y no sé por qué, pero me da la impresión de que eso, de esa genuinidad o de esa especie de originalidad en la ejecutoria de gobierno local o regional, mejor dicho, al tipo le reportó votos ayer. Entonces, ¿qué es lo que está aquí en marcha? Aquí lo que está en marcha es el enfrentamiento de un hombre de 44 años, 45, creo que tiene de Santi, muy joven, y que tiene todo el perfil conservador aplicado ya, no teórico, y un hombre que tiene 76 para 77 años y que dice que va a un tercer lance a ver si es candidato a presidencia, o mejor dicho, a ver si gana la presidencia de la República. O sea, aquí se va a enfrentar realmente, y creo que eso es lo que ha arrancado ayer, Daniel, aquí lo que viene es una nueva camada dentro del Partido Republicano y lo que significa Trump, que ojo, le fue muy bien en las primarias de los republicanos, porque el tipo le montó el dedo del apoyo, el dedo del Midas, a una cantidad de candidatos a cámaras representantes, a senadores, a gobernadores, pero claro, los seleccionó con pinzas porque se buscó candidatos que tenían buen perfil, que se sabía que no iban a perder o que incluso no tenían rival interno, y está otro tipo que dice, yo me bregué mi campaña en la Florida, que es un estado que tiene bastantes colegios electorales, que es un estado que tiene suficiente, o sea, como para pedir que se le metan en la relevancia nacional y que además dice ser, o que mejor dice ser no, que es joven, que es otra cosa. Entonces, eso está planteado. Ahora, en el bando demócrata, está más nebulosa la cosa, Daniel, porque aunque se esperaba que a Biden le diesen una pela ayer mayor de la que ya le están dando, que realmente no es tan pela, aunque va a perder la Cámara de Representantes, y probablemente, bueno, el Senado ahorita ya lo van ganando los republicanos por un escaño, pero quedan tres estados que son claves, ya uno se dice que va a Balotage, o mejor dicho, a segunda vuelta, que es el de Georgia, pero quedan Arizona y Nevada, Arizona se han pegado una remontada a los republicanos épica en la madrugada, y Nevada pareciera inclinarse hacia los republicanos, en Arizona no se sabe si va a dar o no, pero no será sino hasta diciembre que haya la segunda vuelta en Georgia, que se sabrá si los republicanos quedan en control o no del Congreso. Recuerda que si queda empatada la cosa, decide el voto de Kamala Harris en el Senado, lo cual, bueno, si los republicanos se terminan de hacer con el Senado, ya tienen la Cámara de Representantes ahora, con los resultados de ayer, le van a torpedear el gobierno a Biden hasta lo último, y ese es un Biden, permíteme decirte, amigo mío, que yo creo que no llega ni a la mitad del río, o sea, ese Biden que dice que va a ser candidato otra vez, yo lo veo muy difícil, ya se veía difícil por razones de salud, pero ahora se va a ver difícil incluso por razones políticas, porque ¿qué va a hacer Biden que no haya hecho los dos primeros años de gobierno, donde tuvo a favor las dos cámaras? ¿qué va a hacer Biden de aquí al final del mandato, si ahora va a tener a esos republicanos como fieras, que además están en campaña y que van a empezar a elegir bandos entre Trump y DeSantis, porque no parece haber un tercero en contienda? ¿qué va a hacer Biden de ahora en más? Bueno, me perdonan, pero creo que los demócratas tienen un mayor problema en el tema de la sucesión, van a ver, porque se decía que la sucesora era Kamala, y Kamala en dos años no ha mostrado nada para ser sucesora, yo creo que allí... No, 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 lo que ha mostrado, y lo que ha mostrado es, bueno, te ha mostrado para hacer ridículo. Ahí viene un outsider, en los demócratas van a cambiar de outsider. Fíjate la siguiente situación, lo que ya sí es una realidad, y creo que se puede decir independientemente de que no hay números definitivos, pero lo que sí parece ser una realidad es que ya Nancy Pelosi hay que despedirla, o sea, ya esa señora se fue. Porque, como ustedes saben, Nancy Pelosi, quien es el... ostenta el cargo en el Congreso de los Estados Unidos, la... Nosotros tuvimos un sistema bicameral en Venezuela, donde el Senado escogía cada año un presidente del seno de los senadores, o sea, el grupo de senadores escogía, por mayoría de votos, al presidente del Senado, y el presidente del Senado, en aquel Congreso bicameral que tuvimos, era a su vez el presidente del Congreso, y en la Cámara Baja, o en la Cámara de Diputados, se escogía también a un presidente, y ese presidente era el vicepresidente del Congreso, pero era el presidente de la Cámara de Diputados. En el sistema de los Estados Unidos, la presidencia del Senado la ocupa en realidad el vicepresidente, o sea, por decirlo de alguna manera, es decir, es un cargo donde el vicepresidente es parte de la Cámara del Senado, pero el presidente de la Cámara de Representantes, en realidad, más que un presidente, tiene el nombre de vocero de la mayoría, Speaker of the House, que viene siendo la persona designada por el partido que obtiene la mayoría para ejercer como vocero, y ahí está el Speaker of the House, y esa es Nancy Pelosi en este momento. Eso es la Cámara Baja, en el Senado es el líder de la mayoría, exacto. ¿Perdón? En el Senado se le llama el líder de la mayoría, el que tiene el partido que tienen, o sea, el que designan por él. Claro, se le llama el líder de la mayoría, pero en realidad, quien ejerce el rol principal en la Cámara del Senado es el vicepresidente. Es el vice, es el vice, exacto. Inclusive tiene la opción de votar para el desempate, en momentos en que la votación queda empatada, el voto del vicepresidente contaría, el colecuado. Entonces, esa particularidad es necesario decirla, porque en este momento en el que estamos hablando, cuando llevamos al corte, según los números que tengo acá actualizados, en este momento, y que los está mostrando la prensa, nos indican que los demócratas tienen 176 bancas en la Cámara de Representantes frente a las 206 bancas que tiene el Partido Republicano. Se están, la mayoría sería 218. Entonces, hay que esperar en la proyección. En el caso de la Cámara del Senado, la cosa todavía está ahí, bueno, ahí se están dando con todo, y a pesar de que hay 36 escaños que no se deciden en esta votación, por parte de los demócratas, estos poseen en este momento 48 senadores, frente a 49 senadores que posee el Partido Republicano. Se supone que los demócratas necesitarían 50 escaños para mantener la mayoría, pero los republicanos necesitarían 51. ¿Por qué? Porque Kamala Harris es un voto. Exacto. Entonces, si quedan empatados 50-50, los demócratas ganan, porque Kamala Harris sería el voto del desempate. Pero si los republicanos quieren de verdad controlar el Senado, no pueden ganar 50, tienen que ganar 51, la mitad más uno, para poder neutralizar el voto de Kamala Harris. Entonces, la cosa no es sencilla, aquí lo que viene es paté Kung Fu. Y ahí, no, y vienen exactamente, y de esos tres que quedan en juego, ya uno está aparcado para diciembre, Daniel, creo que es oficial ya, es Georgia, va a segunda vuelta, porque los dos candidatos, hombres negros, además, los dos de Georgia, este señor, que siempre se me olvida el apellido, vale, uno es, Herschel Walker es el republicano, y Rafael Warnock, el demócrata, que son dos hombres negros, repito, en Georgia, van a segunda vuelta, en diciembre, o sea, que eso va a quedar aparcado hasta diciembre, quedan entonces dos estados, que van a quedar, para definir hoy, mañana o pasado, porque esto sigue el conteo, Arizona sobre todo se ha demorado muchísimo, y Nevada todavía está demorando también, es Nevada y Arizona, donde los republicanos, para seguir con vida, por lo menos tienen que hacerse, con uno de los dos Daniel, porque el otro, repito, el tercero, va a segunda vuelta en diciembre, o sea, si los republicanos pierden, algunos de los, pierden los dos, mejor dicho, que quedan, que es Nevada o Arizona, ya se les fuñó la movida en el Senado, porque van mínimo a quedar en un escenario de empate, en el mejor de los casos, y ese escenario de empate, lo va a dirimir Kamala Harris con su voto, con, como diría Rómulo Betancur, con la paloma paráclita, vamos a ir al corte comercial, y venimos con más de ellas, y así nos va. RCR les está presentando, a Lara y Hernández en, y así nos va, por su 750 AM, Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve, antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena, lo resolvemos, en Ilzapore de la Nona, tienen delivery, a varias zonas de Caracas, así es, Ilzapore de la Nona, te lleva lo mejor de la comida italiana, hasta la puerta de tu casa, haz tu pedido por el 0212-634-0982, o por el 412-569-9404, y disfruta de todo su sabor, Ilzapore de la Nona, en cuarentena, sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Una ventana para las propuestas y denuncias, de las comunidades populares de Venezuela, Evelyn Martínez, y la Red de Ciudadanos, llegan debatiendo problemas, y promoviendo soluciones, es, el radar de los barrios, por la autonomía de los movimientos sociales, que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos, el radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando, y así nos va, con Nara Yerrante, por RCR 750 AM. Ahora Daniel, hay algunos datos interesantes, que estoy viendo en la prensa, de los Estados Unidos, como que por ejemplo, se estaría logrando, un récord, de mujeres electas gobernadoras, en este momento, sin que haya terminado el conteo, como mínimo, habría 11 estados, que tendrían al frente a una mujer, en la gobernación. además de eso, se entiende que esto, la cifra más alta, que se había logrado, fue en el 2004, donde hubo nueve mujeres gobernadoras. Esto es interesante, y se piensa que, ya de las 11 mujeres, ya hay dos, que están seguras, que son, la de Arizona y Oregón, entiendo que es aquí, donde competían, solo candidatas mujeres. La de Arizona, era una elección, sí. Aquí estamos hablando de, fíjate, que estábamos hablando de Arkansas, el estado de Clinton, allí ganó Sarah Hockaby, yo no sé si será familia de Mike Hockaby, que fue, uno de los duros del partido republicano. Pensé eso, lo pensé, sí, no sé si son familia. Ella fue, Daniel, ella fue secretaria de prensa, de la Casa Blanca, cuando Trump, Sarah Hockaby. Sarah Hockaby Sanders. Sanders. Laura Healy, en Massachusetts, y Kathy Hochul, que ya era gobernadora, por lo menos, tras la dimisión de Andrew Cuomo, en Nueva York. En Nueva York, de verdad la gente, yo no sé, debe ser, debe ser la vida mundana, que esa gente los lleva, siempre está votando por esos demócratas. Acaban de sacar un demócrata, que era un sinvergüenza, ellos se vuelven a votar por un demócrata. Pero la brecha, Daniel, se redujo muchísimo, porque parece que el candidato republicano era bueno, el señor este Zeldin, en Nueva York, dicen que hay un repunte allí, que va a dar mucho de qué hablar, porque los republicanos en Nueva York, tradicionalmente, desde hace mucho tiempo, están llevando, pues, una detrás de la otra, les ha tocado muy difícil, y este señor, bueno, los ha metido en una pelea, que creo que cuando la revisé, este mediodía estaba por allí, por los cinco puntos, o sea, no era una cosa, realmente, tan abierta, ¿no? el caso, con la señora Ho-Chun, si es ese, termina reelecta, y en Massachusetts, hay todo un escándalo, bueno, no un escándalo, hay mucha proyección de la prensa internacional, porque la señora, que además sale electa, es declarada, pues, lesbiana, entonces, es la primera mujer, y además lesbiana, que termina siendo electa, a un cargo de gobernador, de los Estados Unidos. No, no es la primera. Ah, bueno, declarada, te decía, te hacía la puntualización, declarada. Bueno, eso es lo que diría un poeta, agua de borrajas, vapores de la fantasía, viento sobre los abrojos, así mismo, pero, Luis, ¿qué es eso? Lo cual llama mucho la atención, Daniel, porque, todos estos, en Colorado, el gobernador, también, que no sé si iba a reelección, o es primera vez que toma el cargo, que es de los demócratas, es homosexual, también declarado. Entonces, hay todo un tema, en el partido demócrata, porque, fíjate, la muchacha esta, que ha sido muy mediática, en Georgia, que perdió con el gobernador que iba a la reelección, el señor Kemp, que, por cierto, es antitrompista, el republicano de Georgia, Stacy Abrams, Stacy Abrams, era muy famosa, ya es la segunda vez, que creo que compite a la gobernación de Georgia, pero, además, es famosa, porque se han hecho documentales con ella, de que, bueno, es una, política negra, y entonces, y bueno, y demócratas, y vienen de un bairro muy pobre, y entonces eso le ha hecho todo una, le ha hecho una historia de vida, como dicen algunos, ¿no? Entonces, lo que se está viendo en el gran panorama, Daniel, es que los demócratas, se están presentando, yo no sé, o sea, si esto es muy fuerte lo que voy a decir, pero se está presentando como una colcha de retazos, donde hay un partido, que está haciendo alarde, o su bandera, es que sus dirigentes, se adscriben a tal partido, no porque compartan un programa, común de ideas o tal, sino porque representan a tal o cual minoría, parece una cosa de cuotas, o sea, donde no se prioriza, si el gobernador de Colorado tiene un currículum admirable o tal, o la señora de Massachusetts, no, es que aquella es lesbiana, y este es homosexual, entonces, o este es gay, mejor dicho, no hay una cosa que esté llevando a los demócratas a ser puestos en la misma, en el mismo tabulador de un político promedio, de los propios republicanos, ya no se habla de temas, de programas políticos, no, se está hablando de si son negros, son blancos, si vienen de una, de un hogar que está roto o no está roto, si tienen una orientación sexual, heterosexual, bisexual o homosexual, o sea, eso está problematizando lo que ya se asomaba, Daniel, hace un par de años, cuando el propio Biden llegó a la candidatura demócrata, y es que el partido se está tirando hacia unos niveles, bueno, lo que han bautizado como el movimiento woke, o sea, donde ya la discusión es otra, la discusión no es de la política tradicional, es otra cosa, y en eso, bueno, hay por supuesto, fíjate tú que interesante, una reacción desde el partido republicano, porque quien es el líder regional, hoy más importante de los republicanos, que es el señor De Santis, es un dique de contención a todo eso, o sea, no es que estamos viendo en que los republicanos eligieron, o le pusieron el voto, a un tipo como este que fue gobernador de Massachusetts, y luego fue, creo que fue senador por Utah, que acaba de salir, el señor Romney, que era mormón, pero después se convirtió en un tipo sumamente amplio, y todo lo demás, o sea, que es un republicano moderado, como dicen algunos, no, los republicanos están apostando a la línea dura, o por lo menos desde el punto de vista cultural, la línea dura, porque puede verse la línea dura también como los tipos que son guerreristas, en política exterior y tal, eso no lo sabemos con De Santis, o sea, lo que sí sabemos es que hay una reacción interna, lo cual, en conclusión, Daniel, apunta, a que viene una confrontación, porque, el, el nido, fuerte de ideas, que hay en el partido demócrata, es totalmente antagónico, al, aquí, al sector que está tomando relevancia dentro del partido republicano, o sea, no hay puenteo, no pareciera haber puenteo. Pero yo no, yo no, yo no creo que venga, yo creo que esa, esa pelea está en desarrollo desde hace mucho tiempo, inclusive, si nos ponemos a revisar, todo eso arranca precisamente a partir del momento de la, de la, de la, a partir de la segunda mitad del gobierno de, de George Bush, hijo, y, y la llegada al, al poder de, del demonio Barack Obama, yo creo que ahí es que empieza toda una serie de posicionamiento de temas, donde lo importante no era los méritos para gobernar, sino la raza, donde lo importante no era los méritos para ejercer determinado cargo, sino la orientación sexual, donde los méritos no eran la, la, lo que tuvieses en tu bagaje académico y tus capacidades para ejercer el cargo, sino tu posicionamiento frente al tema del aborto, frente al tema religioso, etcétera. Eso es el mismo fenómeno que estamos viendo a nivel mundial. Eso es el abandono o la, o la pérdida de las banderas, la pérdida de las banderas ideológicas, porque ya no tienen nada que defender. Porque, ¿qué va a defender el partido demócrata hoy? El partido demócrata no tiene nada que defender. O sea, sus, sus agendas se vaciaron, y lamentablemente, como sus agendas se vaciaron, están haciendo lo mismo que está haciendo la izquierda a nivel mundial, que es tomar banderas ajenas, para disociar, y para vestirse, y revestirse, de, eh, defensores y unidos de derechos, en los cuales la izquierda nunca cree. Porque si, si vamos a hablar de homofobia, por hablar de un tema, la izquierda ha sido profundamente homofóbica, desde, bueno, desde su nacimiento. Desde Fidel Castro hasta nuestros días. No, desde antes, inclusive. Pero eso no quiere decir, que no haya habido régimen, que la, que la homofobia se pueda calificar como de izquierda o de derecha. Total. Porque, porque, porque el que es homofobia, homofobia, no importa cuál es su, cuál es su ideología. Pero al mismo tiempo, además, hay una, hay un, hay una proliferación, de estupidez, a la hora de combatir el asunto. A la hora de quitarle, el, el control de la, de la defensa de determinados derechos a la izquierda, y la reacción de los que no son de izquierda, es completa y absolutamente absurda. Porque en vez de, de descalificar la instrumentalización electoral y politiquera de unas banderas de, y de la defensa de determinados derechos, ellos lo que hacen es atacar a los derechos. Y es ahí donde se equivocan. Es ahí donde se equivocan. Claro. Porque se van, se van por el lado de la insensate. Ya la, los derechos de la comunidad, eh, homosexual, o de la LGBT, como carajo la quieran llamar, esos no son unos derechos que se logran gracias a la izquierda, esos derechos se logran gracias a la propia comunidad, gracias a los propios homosexuales. Y se los voy a decir sinceramente, yo creo que yo, este que está hablando aquí, Daniel Arafaría, ha hecho más, por lograr respeto, a un homosexual, que lo que han hecho muchísimo, de esos políticos de izquierda. Porque yo jamás he negado mi orientación sexual, ni ando dando bandera con eso, ni ando diciéndole a la gente, que a mí me tienen que, que tratar o más derechos, o más, o, o, o escucharme, o, o, o comprarme mi libro, porque yo soy homosexual, una cosa nega con la otra. O sea, yo soy Daniel Arafaría, con mis capacidades, y con mi, y con mi falencia, no por mi orientación sexual. Eso, eso, a mí no me lo dio la izquierda, ni me lo dio la derecha, pero tampoco me lo va a quitar, ni la izquierda, ni la derecha. Y el hecho de que yo tenga, además de, además de eso, una forma de ver el tema religioso, de que yo respete la religión, de que yo respete las creencias religiosas de la gente, porque las entiendo, porque entiendo que el humano necesita creer en algo, y que la fe es algo intrínseco al ser humano, aunque muchos lo nieguen, eso no significa que yo estoy de acuerdo en que exista, un, un estado teocrático. No, por Dios, claro que no, si eso es lo que nos aleja Daniel, de las sociedades totalitarias de, de Medio Oriente, por ejemplo, que uno cree en eso. Pero al mismo tiempo, pero al mismo tiempo, tú te das cuenta, de cómo gente, que dice defender la libertad, que no sabe lo que es la libertad religiosa, porque jamás han tenido persecución, por este tema religioso, porque jamás han, han pasado por ese refrán hispano, de saber lo que significa, adorar a Dios en tierra ajena. Así es. Entonces, por esa razón, por esa razón es que tú ves, cómo, se habla, cómo se habla de, siendo de determinada religión, cómo se habla de los evangélicos, cómo se habla de los pentecostales, cómo se estigmatiza el testigo de Jehová, y cómo evangélicos, pentecostales y testigos de Jehová, estigmatizan a los, a los, a los católicos por adoradores de imágenes, y los descalifican. Sí. Y cómo cristianos, hay súper cristianos, descalifican a, a santeros, a paleros, y a todos los demás, cuando todos ellos están haciendo exactamente lo mismo, movilizando en función de su fe. Claro. Ah, que los santeros y los paleros derramen la sangre de los animales, mientras los cristianos lo que hacen es ya una cosa simbólica, de la sangre, esta es la sangre, este es mi cuerpo, y el Cordero de Dios, lo que quita los pecados del mundo. Bueno, esas son cosas distintas, pero a mí no me venga a decir un judío, que, que le parece mal, que una familia de santeros vesta a su hijo de blanco, y también lo consagra en la santería, cuando los judíos le hacen las circunstancias al niño sin preguntarle. Entonces, en realidad, esa discusión, ese tema de la religión, es una cosa de tal magnitud, que yo he aprendido a respetar, a respetar todas las creencias religiosas, sea cual sea, ah, que creen María León, ah, no, que creen los extraterrestres, ah, no, que creen, no sé qué, ah, bueno, está bien, dele, para adelante, eso sí, no se meta conmigo. Es que ese es el principio fundamental. No se meta conmigo. Ese es el principio fundamental. Tengo mis derechos, y al mismo tiempo, al mismo tiempo, entonces ocurre lo otro, que muchos activistas, de, 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 por ejemplo, de derechos humanos, muchos activistas, de ambientalistas, muchos activistas, de los derechos homosexuales, entonces caen en la trampa, de decir, no, es que yo tengo que ser de izquierda, porque a la derecha no le gusta el medio ambiente. No, yo tengo que ser de izquierda, porque a la derecha no le gusta tal, y cuál es derecho. Entonces, ¿dónde es que viene el asunto? Que empieza un fundamentalismo del activista, que termina entonces plagando el tema electoral también. Lo acabamos de ver en Brasil. Aquí se armó una campaña internacional de que Bolsonaro estaba destruyendo el Amazonas, que Bolsonaro, si ganaba Bolsonaro, Bolsonaro le iba a prender candela al Amazonas. Eso, eso, eso ocurrió. Bueno, vamos a ver qué va a pasar con Lula ahora, a ver si, a ver si, y ahí está Bolsonaro encabezando la transición para entregarle el poder a Lula. Claro, y llamando a la gente a la calma. O sea, el hombre que no iba a entregar el poder, el hombre que iba a hacer las cosas peor que Trump. ¿qué es lo que pasa? Que estos temas nublan la razón. Y entonces, además, tú ves a una cantidad y una multitud de estúpidos, que normalmente aparecen siempre en mis redes sociales, yo me divierto bloqueándolo porque son gente tan estúpida. El hecho de que yo sea homosexual significa que yo tengo que aceptar y estar de acuerdo con que a un menor de edad se le permita hacer sin supervisión de su padre la transición hormonal para el cambio de género. Yo no estoy de acuerdo con eso. Claro. Y eso no me convierte en transfóbico. Yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo en que, ojo, podría, podría entenderlo en un adolescente mayor de 16 años, porque uno entiende que las definiciones ya podrían estar avanzadas, pero con autorización de su padre, sino que espera los 18. Pero tú, pero hacerle el cambio de género a través de hormonas a un niño de 10 años. Yo no, yo con eso no estoy de acuerdo. Yo puedo, yo puedo entender de estas cuestiones liberales que se permita que una mujer interrumpa su embarazo, pero de verdad hay que esperar a los seis meses, a los siete meses para interrumpir un embarazo, de verdad. O sea, de verdad, tú vas a esperar a los seis meses para sacarte un muchacho. Claro. Oye. Mira, hay que hacer el corto, hay que hacer la pausa. Estos son los temas, estos son los temas que no les gusta discutir en la izquierda y la derecha, porque entonces, ¿qué es lo que hace la izquierda? Ah, no, dice, no, no, el aborto del cuerpo es mi cuerpo, es mi decisión y tal. Sí, tu cuerpo y tu decisión está bien, perfecto. Pero entonces aparece entonces la derecha y dice, no, 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 somos asesinos. No puedo, entonces allí, donde, ¿qué se termina ocurriendo? Que termina fortaleciendo a la izquierda, le termina llevando la, la brasa a su sardina, porque no hay racionalidad, no hay raciocinio, y ya la cosa avanzó, o sea, ya la, ya hay unos derechos que la gente asume como suyo, no permita que la izquierda los, los secuestre y te conviertan a, tiene la boda o la partida, es que si ganan la derecha van a prohibir esto, si ganan la derecha van a quemar a la zona, si ganan la derecha van a prohibir a los santeros, si ganan, oye, por favor. Miramos al corte comercial y venimos rápido con la parte final de este programa, ya venimos. Escuchamos y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por Ingrid Cérez, 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, arroba RCR 750, la radio que se ve. A tuplata.com.be, la cuarentena no los detiene, siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones, además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami, sin ningún costo adicional, sí, sí, no tienes que moverte, van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo, tuplata.com.be, con promoción del servicio de Pickup gratis, hasta en la cuarentena, tuplata.com.be, en los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Luego de un buen almuerzo, lo mejor es comerse un póster, prueba las deliciosas tortas que te ofrecen el El Sapore de la Nonna, la de la casa, cargada de ese sabor a chocolate oscuro, que tanto te gusta, el cremoso tres leches o la torta de zanahoria, y pregunta por el delicioso café de El Sapore de la Nonna, si dices que vas de nuestra parte, te regalan un café, visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina guayana, El Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va Cuando se tiene algo que contar Con Lara y Hernández Solo por RCR 750 AM Muy bien, Que estamos de vuelta en Y así nos va Daniel Y casi para la despedida Oye, yo quiero mandarle saludos a la gente Nos despedimos, nos vamos a despedir Sin embargo, hay que decir que A mí me divierte mucho Pasar de De distintas páginas de los medios Para ver Cómo están mostrando los números Por ejemplo, El nuevo Gerald de Miami Muestra que los republicanos Tienen 49 escaños asegurados En la Cámara del Senado Pero el New York Times Todavía Da un empate a 48 Oye, no quiere No, en Fox News le pusieron el 49 Hace rato O sea, hace rato que tiene 49 Bueno, que en Fox, tú sabes No, en Fox lo pusieron anoche No, no, no Yo lo que te digo es una cosa Estos partidos y esta gente De verdad tienen que buscar algo que hacer Porque los demócratas tienen que buscar Fíjate La gente que cree que los demócratas Tal y que le explican Total a los demócratas Mire, los demócratas Eran oficiales Los defensores de la esclavitud Los demócratas eran el partido Los esclavistas Los demócratas eran el partido De los despechados Por perder la guerra De los perdedores de la guerra civil La guerra de secesión Para que vaya quedando planta Entonces eso de pensar Además de eso Yo siempre digo una cosa Mira, la gente tiene que votar En función De lo que considera Sobre todo en estos países Oye, lejete el programa Que es lo que quiere En estos días hablé con el alcalde Aquí en mi ciudad Por cierto Que es lo que quiere usted ¿De qué partido es ese alcalde, Daniel? ¿Ah? ¿De qué partido es ese alcalde De tu ciudad? Es independiente No puede ser En este municipio En el que yo estoy Es independiente Sin embargo Fue apoyado por el Fue en las listas del SPD Del partido socialdemócrata Ok Pero él es independiente Él es independiente Hablé con él en estos días Este Y Y aquí hay una diversidad O sea Inclusive había uno Del partido este Extremista Los ultras Los AFD Sí, sí, sí Hay de todo aquí Pero en todo caso Yo Cuando uno está en estos países Oye, nada Te cuesta leer el programa ¿Qué es lo que quiere el tipo? Porque el tipo de repente Es republicano Pero es que No es lo mismo Que esto es Es importante saberlo siempre No es lo mismo Un demócrata de California Que un demócrata de Texas Claro No es lo mismo Un republicano de la Florida Que un republicano De Utah De Massachusetts, Daniel Acaba de salir un gobernador Es decir El gobernador era republicano Un tipo super light O sea, el de Massachusetts No solamente eso Lo que fíjate Fíjate una cosa Que es importante Aunque los republicanos Ganen el 51 escaño Eso no les da el control Omnímodo Del senado Al partido republicano Porque cada senador Tiene su propia agenda Sí Ahí no hay disciplina Del voto Sí, sí Podría ocurrir Que aún teniendo Y al revés también Podría ocurrir Que aún teniendo La mayoría Los demócratas Por el voto De Kamala Harris En temas De determinado interés Bueno Los lobbies Y los intereses Qué sé yo Petroleros O lo que sea Estén por detrás Del voto De determinados demócratas Que terminen votando A favor de Cuestiones Impulsadas por los republicanos O que vaya en contra De las políticas Del presidente Biden Entonces La cosa es complicada Pero Hay algo interesante Lo importante de todo esto Es que estamos hablando De un sistema Que garanteza La independencia De poder Donde nadie Puede hacer Lo que le da la gana Bueno Aunque hay cuestionamientos Daniel Pregúntale a la gente Que está en Arizona Y hay un tema Yo quiero esperar Que termine la elección Porque estoy casi seguro De que si pierden De que si pierden Los republicanos Iban a saltar Amenazas Amenazas Denuncias de fraude Ahí van a decir Que hubo fraude Porque hubo maquinitas Daniel Todas las maquinitas Empiezan con las maquinitas Y terminan con las maquinitas No estoy ya en contra Del uso de máquinas Y de software Para las elecciones Y a mí nadie Pero mi pregunta es Y si están tan convencidos De que son esas máquinas En las que están Haciendo fraude Porque las permiten Claro Entonces llega el día De El día de la elección Y empiezan Ah bueno Pero es que la máquina Ni siquiera se quejan En el día de la elección Se quejan en el día siguiente Cuando van los resultados Claro Así sí Entonces bueno Se acabó este Por cierto 33 años De la caída Del muro de Berlín El día de hoy Estaban apuntando Tres años de la caída Del muro de Berlín Hoy es considerado El día El día más indigno De la historia Alemana Por varias razones Porque el 9 de octubre Se celebra Lo que el mundo Conoce como La noche De los cristales rotos Correcto Y aquí no recibe Ese nombre Pues era un nombre nazi Y aquí se borraron Todos los nombres nazis Aquí se habla De la noche Del pogrom Fue el día Del golpe De Hitler El famoso push Y Fue el día De la proclamación De la república De Weimar También fue el día De la caída Del muro de Berlín Se tiene al 9 de noviembre Como un día Donde Pasan cosas aquí Entonces Ahí Bueno aquí lo que ha pasado Es que se acabó el tiempo Para la celebración De la caída del muro Es una celebración Importante Hay gente que todavía Tiene el muro en la cabeza Bueno claro Uno ve a Maduro pues Maduro tiene Maduro Tiene una plataban De zinc Tiene el muro Y le va a poner un jardín Mojón No bueno no sé Que con home No no sé Vamos a despedirnos Por el día de hoy Gracias a todos Por estar allí Nosotros nos reencontraremos Mañana En una nueva jornada De lucha por la opinión libre Y la información transparente Por donde Por acá Por RCR 750 AM Hasta mañana Por hoy termina Y así nos va Síganos en Twitter En Arroba Y así nos va Arroba Delara F Y arroba Neo Adolfo RCR 750